¿Qué ha pasado con este caballo? Y bueno Ariel, este caballo lo compramos nosotros para padrillo. Tiene muy buena calidad. Y tuvo un problema en la pata, no sé si le ves que tiene la pata cortada. No había ganado, de las manos mezclas. Y bueno, nos tocó ganar. Tiene una construcción tremenda. Uno puede ver si el camarógrafo puede observar lo que es la construcción de ese caballo. Sí, la verdad, muy lindo caballo. Pesado. Tiene buena calidad. ¿No? Muchos kilos tiene. Muchos kilos tiene. Tiene un caballo grande. ¿Se puede saber la sangre? Echan ray con una madre supercar. Bueno. Mucha suerte para cuando lo tengan de reproductor y le echan la sigla. Seguramente ahí se puede observar la pata del lado del lazo, como dicen los paisanos. Sí, sí, sí. Bueno, suerte Mateo. Gracias. No, por favor.